para aries no olvidar adelante porque a veces esta sensibilidad de esta cosa tan potente que tiene aries hace que flaqueen ante la primera desilusión pero no ese fuego interno tiene que empujar para adelante vamos arianos para el signo de tauro proyecto a futuro para el signo de géminis hay que comer sano por favor para el signo de cáncer van a lograr la independencia en que a nivel laboral es probable para el signo de leo de donde menos imaginan van a venir noticias que estaban esperando para el signo de virgo se presta esta semana para cerrar situaciones para concluir para el signo de libra cierto obstáculo legal a ver algún papel ahí que no está bien para el signo de escorpio gastos esos que vienen imprevistos van a poder afrontarlos para el signo de sagitario diría que estos son días bastante interesantes como para asesorarse por estos nuevos proyectos aquellos que los tengan para el signo de capricornio diría que es un impas un impas en el plano afectivo para el signo de acuario diría que esta es una semana más bien para negociar me parece que van camino a ceder en algunas situaciones y para el signo de piscis novedades en el plano familiar nos vemos en la próxima y y